¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muchos ya los conocéis, son los condensadores o capacitores ¿Pero sabemos realmente cómo funcionan? ¿Cómo están construidos por dentro? ¿Cuál es la curva de carga y descarga de un condensador? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo mediante un experimento ¿Me acompañas? ¿Condensadores? Hay muchos tipos Como estamos viendo aquí sobre la mesa Tengo algunos que son electrolíticos Estos que veis aquí Que se caracterizan por tener polaridad Aquí tenemos el terminal negativo Y aquí el positivo Y luego siempre tenemos marcado en el cuerpo La capacidad en este caso Este es de 470 microfaradios Y para una tensión de 100 voltios como máximo Además de los electrolíticos Tenemos los condensadores cerámicos Como estos que veis aquí Estos también tienen marcada la capacidad Sobre el propio cuerpo del condensador Con dos dígitos y un multiplicador Y luego otro tipo Son estos que tenemos aquí de poliéster Que también tienen marcada la capacidad Sobre el propio cuerpo del condensador Como seguramente ya sabéis Un condensador es un dispositivo Que almacena energía eléctrica Y luego la devuelve El primer condensador que se inventó en la historia Es lo que conocemos como botella de Leyden Si os fijáis en la imagen También estamos viendo una botella de vidrio Y en el interior tenemos un conductor Que suele ser una cadena metálica O un recubrimiento interno metálico Como por ejemplo de aluminio Y luego por la parte de fuera de la botella También tenemos un recubrimiento metálico Por lo tanto Si os fijáis tenemos Un metal en el interior de la botella Otro metal en el exterior Y entre medias un dieléctrico Un dieléctrico es un material Que no conduce la corriente eléctrica Que separa los dos metales Esta botella de Leyden Podía almacenar pequeñas cantidades de energía eléctrica Y se utilizaba en demostraciones científicas Para provocar una chispa eléctrica Cuando se ponía en contacto La parte metálica interna con la externa Entonces saltaba una chispa Y ahí se descargaba la botella de Leyden Que realmente es un condensador Si nos fijamos en esta construcción Idealmente un condensador Está formado por dos láminas Dos láminas metálicas Enfrentadas Separadas por un dieléctrico Un dieléctrico como hemos dicho No conduce la corriente eléctrica Y puede ser simplemente el aire Cuando conectamos cada una de las láminas A un terminal positivo Y uno negativo De una batería por ejemplo Lo que estamos haciendo es Cargar una de las láminas Con electrones Con cargas negativas Y la otra con cargas positivas Y de esta manera Estamos almacenando energía Si os fijáis en la imagen Esta idea del condensador De dos láminas Enfrentadas De forma paralela Separadas por un dieléctrico Es similar A la de la botella de Leyden Dos metales Uno en el dentro de la botella Otro fuera Separadas por un dieléctrico En ese caso Era vidrio Y esa energía Que almacena Se denomina capacidad Y la unidad que tiene Es el faradio En honor a Michael Faraday Hemos visto que este Tenía 470 micro faradios ¿Veis? Tenemos las diferentes Unidades derivadas Del sistema internacional Micro faradio Mil faradio Nano faradio Etcétera Pero la unidad De capacitancia Es el faradio Para medir la capacidad De estos condensadores Se utiliza El capacímetro Fijaos aquí En la escala ¿Veis? Aquí tenemos La prueba de diodos Continuidad Aquí tenemos Resistencia En ohmios Aquí tenemos Prueba De transistores NPNPNP Y luego tenemos aquí Toda esta escala Que pone F Faradios Capacidad Y tenemos Desde 200 pico faradios 2 nano faradios 20 nano faradios 2 micro faradios 20 micro faradios Y luego tenemos 2 mili faradios Y 20 mili faradios Como veis Tenemos diferentes escalas Para probar La capacidad De los diferentes condensadores ¿Y cómo podemos probar Esa capacidad? Pues sencillamente Veis aquí Que tenemos El símbolo Del condensador Y dos terminales De conexión Podemos probarlo ahí Vamos a probar Por ejemplo Este condensador Electrolítico De 470 micro faradios Entonces Lo que hacemos Es encendemos El capacímetro Y voy a poner La escala ¿Veis? De 200 micro faradios Pasa a 2 mili faradios Por lo tanto Voy a elegir La escala superior Que es 2 mili faradios Cojo el condensador Y lo pruebo aquí Lo dejo ahí conectado Y automáticamente Me va a indicar La capacidad De este condensador En este caso Nos marca 0,457 mili faradios Si multiplicamos Por mil Para pasarlo A micro faradios Tendríamos 458 micro faradios Que es la capacidad Real que tiene Este condensador Que me indica Aproximadamente Que aquí tiene 470 micro faradios Como veis Siempre tiene Una pequeña desviación Respecto de lo que Marca el fabricante Bien Ya hemos visto Cómo medir la capacidad De los condensadores Pero cómo son Realmente por dentro Os he explicado Que el condensador básico Está constituido Por dos láminas Metálicas Enfrentadas Separadas Por un indeléctrico Vamos a ver Cuál es la construcción De estos condensadores Electrolíticos Por ejemplo Lo primero que vemos Es que tiene Una cubierta de plástico Podemos retirarla Tenemos una cubierta Metálica Con los dos terminales Positivo y negativo Aquí para la conexión Y dentro Lo que tenemos Es este rollo De papel Que vamos a ver Que tiene en el interior Lo voy a separar De los terminales Para que se pueda ver bien Ahí Y fijaos Aquí tenemos un rollo Una película De papel Y aquí ya veis El interior ¿Veis? Una lámina metálica Que está enrollada De forma sucesiva Vamos a llegar hasta el final Y aquí veis Como ya aquí la lámina Está conectada A uno de los terminales ¿Veis? A esta patilla Y la otra Pues está conectada Aquí Al otro lado De la lámina ¿Veis? Aquí tiene la otra lámina Aquí tenemos Una de las láminas Aquí tenemos la otra Cada patilla De conexión Está conectado A una de las láminas Y las láminas Están separadas Por un dieléctrico En este caso Este papel Y esta es la constitución Del condensador En este primer experimento Vamos a ver La carga del condensador Con el multímetro Vamos a ver Cómo va aumentando El potencial del condensador A medida que se carga Y luego Cómo va bajando A medida que se descarga Para ello Hemos hecho Un circuito RC RC significa Condensador Y resistencia Los vamos a conectar En serie Como estáis viendo Y vamos a respetar La polaridad Y voy a utilizar La fuente de alimentación A 20 voltios Como estáis viendo Para cargar el condensador Este condensador Es de 470 Microfaradios Como hemos visto Y 100 voltios Tenéis que tener La precaución De no sobrepasar Con la fuente de alimentación El potencial máximo Del condensador Porque si no Lo estropearemos Tenemos una resistencia De 3K Entonces Yo coloco aquí El circuito Aquí vamos a conectar El negativo De la fuente de alimentación Tenemos que respetar La polaridad Y aquí vamos a conectar El positivo Para ver cómo se carga Queremos ver La carga del condensador Es decir El potencial Que va tomando El condensador A medida que se carga Por lo tanto Lo que voy a hacer es Conecto el multímetro En medida de voltaje En corriente continua Y las pinzas Las voy a colocar En las patillas Del condensador Positiva Y negativa Enciendo la fuente De alimentación Fijaos en el potencial Como va subiendo Entre los bornes Del condensador Y conecto El terminal positivo En la resistencia Fijaos Como va subiendo Rápidamente Hasta llegar Al potencial De 20 voltios Aproximadamente Que es el que tenemos En la fuente de alimentación Veis Ahí alcanza Más o menos El máximo potencial Si nosotros Fuéramos anotando Pares de datos De tiempo Colocaríamos Un cronómetro Empezaríamos A medir el tiempo En el momento En el cual Hacemos la conexión Del terminal positivo Y vamos anotando Pares de datos De tiempo Y voltaje Y si hacemos Esa representación Es decir En ordenadas Represento el potencial Y en acisas El tiempo Vamos a tener La curva de carga Del condensador Y si hacemos Ahora lo mismo Es decir Empezamos a medir El tiempo Desde que yo Desconecto Aquí el terminal positivo Lo desconecto Empiezo a medir El tiempo Y vamos a ir viendo Como a poco a poco El condensador Se va descargando Como estáis viendo En este caso De forma Mucho más lenta Vamos anotando Igual El tiempo que transcurre Y el potencial Que me indica Determinados tiempos Y obtendríamos La gráfica Que representa La descarga Del condensador Y como vais a ver Esta gráfica Esta representación No es lineal La carga y descarga De un condensador Es exponencial Y si queremos Descargar el condensador De forma rápida Con los alicates Tocamos Los dos terminales Del condensador Vais a ver Que salta una pequeña chispa Y hace un ruido Y después Baja a cero El potencial Fijaos ¿Veis? Habéis visto la chispa Y habéis escuchado El sonido Y el condensador Se descarga ¿Veis? Esta es la manera De descargar El condensador Siempre con unos alicates Que estén aislados Porque hay condensadores Bastante grandes Que pueden daros Una descarga eléctrica Que puede ser peligrosa En este segundo experimento Vamos a ver La curva De carga y descarga Cíclica De un condensador Para ello Vamos a estar cargándolo Y descargándolo Permanentemente Cada 0,2 segundos Aproximadamente Tengo aquí El circuito montado Tengo un condensador De un microfaradio Electrolítico También Y tengo una resistencia Variable De 10K La resistencia variable Nos va a permitir Ver Cómo afecta El valor de la resistencia En la carga Y descarga Del condensador Para poder visualizar Las curvas Vamos a utilizar Un osciloscopio Es un instrumento virtual Conectado al ordenador En las puntas Del osciloscopio Tengo conectado Por un lado La onda cuadrada Que vamos a obtener De este generador De funciones Vale Ahora la vais a ver En el osciloscopio Y esa onda cuadrada Llega aquí A estos terminales negativos Que estéis viendo Y por un lado El extremo negativo Llega directamente Al condensador Y por otro El positivo A la resistencia Y luego La resistencia Y el condensador Y para poder ver La función De carga y descarga Del condensador Tengo colocado Aquí En los bornes Del condensador La otra punta De prueba Que como veis Es el canal amarillo Y este es El canal rojo Y esa función cuadrada Lo que va a hacer Es aplicarle Pulsos de tensión A nuestro condensador Durante 0,2 segundos Aproximadamente Le vamos a dar 4 voltios Y en esos 0,2 segundos Se va a cargar Después Vamos a quitar Esa tensión Y se va a descargar Y así Sucesivamente Primero Voy a desactivar El canal amarillo Que es el 1 Para visualizar La función de onda cuadrada Que estamos introduciendo En el circuito Vamos a encenderlo Y aquí la estamos viendo Bien, la vamos a poner aquí Y aquí estáis viendo Que aproximadamente Veis una función De onda cuadrada Que es la que está generando Este generador de funciones Que entre otras opciones Pues tenemos Funciones cuadradas Senoidales Triangulares Etcétera Y luego de aquí Podemos modificar la frecuencia Fijaos Por ejemplo Si modifico la frecuencia Como cambia el gráfico Veis Ahí se estrecha Y es porque Modificado la frecuencia La he aumentado Y si la reduzco Obtenemos este gráfico Voy a dejarla así Para poder ver bien La curva de carga y descarga ¿Qué significa Esta función de onda cuadrada? Pues como veis Aquí tenemos 0 voltios En este tiempo Que aproximadamente son Tenemos 20 milisegundos Tenemos 20 milisegundos Por división Pues tendremos aproximadamente 30 milisegundos Durante 30 milisegundos Tenemos el potencial a 0 En los siguientes 30 milisegundos Tenemos aproximadamente En este caso Tenemos una división Por cada cuadrícula Tenemos 1 2 3 Y 4 voltios Que le estamos entregando Y así sucesivamente Durante 30 milisegundos 0 voltios Después durante 30 milisegundos 4 voltios El condensador se carga Después 0 voltios El condensador se descarga Y eso es lo que vamos a ver En el gráfico Vamos a activar el otro canal Que es el canal amarillo Bien, y aquí tenemos Como veis Curvas exponenciales Y esta es la carga Y descarga del condensador Voy a superponer Ambos gráficos Y vamos a analizarlos Voy a subir este aquí Como veis Encajan perfectamente Prácticamente uno en otro Puesto que el potencial Que alcanza el condensador Es el mismo Que el que le proporciona La onda cuadrada No podría ser de otra manera Bien, y esto es lo que estamos viendo Esta es la onda cuadrada En verde Que le estamos proporcionando Al circuito RC En este caso Un circuito de resistencia Condensador Y después tenemos En amarillo La curva de carga Y descarga del condensador ¿Qué es lo que vemos? Que cuando le proporcionamos 4 voltios El condensador empieza a coger Potencial poco a poco Hasta que llega Al máximo de 4 voltios Después Cuando dejamos de proporcionarle Esa diferencia de potencial De 4 voltios Y la diferencia de potencial Cae a cero La curva de descarga Pues lentamente empieza a bajar El condensador No baja al mismo ritmo Como veis No se descarga de forma inmediata Sino que lo hace poco a poco De forma exponencial No es una curva lineal Y luego llega a cero Una vez que llega a cero Le volvemos a proporcionar Ese potencial de 4 voltios Con la gráfica verde Y empieza a cargarse poco a poco Poco a poco Poco a poco Hasta que llega al máximo De 4 voltios Se hace otra vez cero Y por lo tanto El condensador empieza a descargarse Lentamente Hasta que llega a cero Curva de carga Curva de descarga De un condensador Pues cuando se hace El análisis matemático Formal de los circuitos RC Se obtiene una constante Que se denomina Tau Constante de tiempo Que está directamente Relacionada con el tiempo De carga del condensador Esta Tau Es el producto Del valor Del condensador Por el valor De la resistencia Que tenemos aquí Que en este caso Es variable Y ese producto Nos da un tiempo En segundos Por lo tanto El tiempo de carga Y descarga Del condensador Es directamente Proporcional Al valor De la capacitancia Del condensador Por la resistencia Que tenemos en el circuito ¿Y cómo podemos ver esto? Pues modificando El valor de la resistencia Podríamos también Cambiar el condensador Pero es más cómodo Poner una resistencia variable Como esta que tengo aquí Y modificar el valor De la resistencia Fijaos en la gráfica Ahora mismo Se está alcanzando La carga completa Del condensador Y luego la descarga Voy a modificar La resistencia Para ver cómo afecta ¿Veis? ¿Veis? En este caso He modificado tanto La resistencia Que la carga y descarga Del condensador Coincide con la onda cuadrada Bueno Aquí no veríamos nada Entonces voy a cambiar De nuevo el valor De la resistencia Y fijaos Cómo afecta A la gráfica De nuevo ahí tenemos La carga y descarga Pero como veis La carga todavía Se produce de forma Muy rápida Y la descarga también Voy a modificar un poco más Para que la carga y descarga Sea más lenta ¿Veis? Ahí la carga Es más lenta todavía Tenemos una pendiente Más suave La carga se produce De forma más lenta Le cuesta más Llegar al máximo De 4 voltios Y la descarga Exactamente igual Si seguimos modificando Bueno Veis que ahí He vuelto hacia atrás Ahora la carga Sería más rápida Y la descarga igual Si sigo variando La resistencia Veis que llega un momento Que con el tiempo Que tenemos aquí La frecuencia Que proporcionamos Con la onda cuadrada No se alcanza La carga Y la descarga Completa del condensador La carga Empieza Antes de que sea cero El potencial Por lo tanto El condensador aquí Está cargado Mínimamente Pero está cargado Casi un voltio De carga Después empieza La carga A partir de ese voltio Y no alcanza El máximo Como estáis viendo Prácticamente Con 3 voltios Y medio Ya se ha cargado Ya se ha alcanzado La carga completa No le damos tiempo A que se termine De cargar A 4 voltios Y aquí ya Inicia de nuevo La descarga Hasta aproximadamente Ese medio voltio No dejamos Es decir No le damos tiempo A que se produzca La descarga completa Tanto la carga Como la descarga completa Pues aquí veis Que lo que vamos reduciendo Es la carga Del condensador Cada vez Se carga menos Es decir Cada vez Adquiere un potencial Menor Y no le da tiempo Ni a cargarse Completamente Ni a descargarse Completamente Aquí Estamos en un voltio De partida Llega aproximadamente Hasta 3 voltios Y después ya inicia La descarga No le damos tiempo A que se produzca La carga completa Y la descarga Por lo tanto Tendríamos que modificar El valor de la resistencia Veis que ahí vamos reduciendo La carga del condensador Para ajustarlo Y obtener Como veíamos Pruebamente La carga completa Hasta 4 voltios Y la descarga completa Hasta 0 voltios Y eso lo hemos hecho Modificando la resistencia También como digo Podríamos haber modificado El valor Del condensador Cambiándolo Pero no es necesario Ya hemos visto Que lo que directamente Influye En el tiempo de carga Y descarga Del condensador Es tau Que es la constante De tiempo Que es el producto De la capacidad Del condensador Por el de la resistencia Bueno amigos Y con esto me despido Como siempre Espero que os haya gustado Os haya parecido interesante Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludo Y nos vemos en un próximo vídeo